Buenas, estamos aquí con otro vídeo, esta vez con Resident Evil 5, el modo mercenarios. Para ser sinceros, es la cuarta vez que lo intentamos porque todas las veces nos han matado y estamos un poco hasta los cojones, así que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Estoy jugando aquí con mi novia y bueno, hace mucho que no jugamos la verdad y vamos a intentar hacer lo que podamos. Bueno, pues si nos vamos a trinchar ahí en medio, voy a por el tiempo este primero. Dios que nen, ya estoy bajando y me están tirando cosas, por que la gana puta. Mira, nos aparece él también, o sea, no te quedes en tanto, coño. Vale, a ver, ah, rompecuellos. Joder, nen. No, no te cuido ya. Ya no te cuido de radio. Mantén el combo. ¿Qué combo? ¡Qué polla! El combo ya lo mantendremos, ah, lo intentaré. No, mantén el combo. No, es verdad, no, no. Ay, me viene otro mal. Venga, tomad por culo sus parades. Pues nada, me voy. Vamos, vamos, vamos Te das mucha rabia con mi cine, tú callate Vamos Vale, va, creo que ya están todos Puto micrófono de huevos Muere, hijo puta Venga, pa' casa ¿Has cogido el de ahí detrás? Todos los he cogido Se ha caído Te voy a abrazar No soy un oso Para arriba, para arriba, para arriba Se pierde el combo, es igual Cogemos los dos tiempos Vale, voy a abrirlo Vale, me he quedado aquí, empiezo a dar caña ya, eh Si viene alguien, claro Esto es mozol Ah, hijo de puta, y me viene por detrás No Vale, voy a ir ahí y va a ser ¡Vámosla! 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 ¡Enén! ¡No! 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 ¡Tiene que haber chifado! ¡Calaamputa! ¡Puta morfa de mierda! ¡Oh no! ¡Pap! ¡Puta morfa de mierda! ¡Oh! No me estima el diente ¿Tienes algo ante la muerte? ¿Decías? ¿Qué? Ahí está la muerte, ahí voy ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Apártate de ahí! Yo soy bajón y voy corriendo El verdugo me ha quedado ahí jugó viendo las venidas ¡Hala! Un de unos putos genius, ¿eh? ¿Por qué? Hemos ya los dos a la vez ¿El qué? Si yo no usaba eso Si yo no tenía spray, ¿qué coño que es el puto? No puedo entender eso Pero por favor, el puto ya está viendo Vale Subáis pa' casa Mierda, no tengo ganas de escopeta ¿El spray lo cojo yo? Sí ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No puedes me dejar el spray, es que el puente de mi vida Yo tengo ganas ¡Coño! Qué bueno que te voy a dar ¡¡Aparta! Es que voy a comer la polla ya, coño Pero ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Me iba a dar! ¿Has cobido este tiempo? Si, todo, todo, todo Que no se ponen para darle, tío Venga, pa' casar No me toques, maldito, maldito Otro pa' casar Otro Viene uno, viene uno Esa pata buena Vale, vale, vale Pero pata con giro no nos mata Y ahora doble el rodillazo Que también lo piensas, eh Entonces voy a saber luego Si, si Vamos, te matan ¡HOLLA HIJO DE PUTA TIO! Es que... No tengo balas Pues corre ¡MUERTO! Si hay balas de algo No se lo cojo de metralleta, o sea, todo lo demás está tú ¿Necesitaría el Magnum? No, eh Dale Si, ya tengo el Magnum El spray está aquí y no lo has cogido No, no, te he dicho que lo cojas tú Ah, yo sí Yo creo que lo he cogido yo, pero no ¡Eh, automático del culo! ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Aquí hay involución de Magnum, eh? Chao, tipista ¡Ven pa' aquí, ven! ¡Ven, ven! ¡Chato, chato! ¡Chato! Es que, tío, entre que pare de rodar al suelo y le puedo hacer el ataque me parece una puta croqueta ¡Joder! ¡Eh, pato, po' Y la negrita ¡Oh, eh! ¡Pilfisto! ¡Pilfisto! ¡Pilfisto, amigo! Acabas de saltar sería una pena que alguien te pegase con la escopeta en la boca ¡Venga! ¡Que me cago en la puta que le parió, eh! ¡Vaya como en el aire, eh! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Otra vez? ¿El tercero ya? ¿Y uno? No ¿Ya es el tercero, no? Sí ¿Y ahora que tú y yo lo traes? ¿Ahora? ¡Que me he quemado, que me he quemado! ¡Que me he quemado! ¡Que me he quemado! ¡Que no me he puesto la crema! ¡Ay, ay, ay! ¿Te has cargado tú? ¡No me puedo hacer la crema de la playa! ¡Es un genio, eh! ¡Conmigo de la cobra! ¡Toma para! ¡No! ¡Esto es el de Black Eyed Pea! ¡Esto es el de Black Eyed Pea! ¡Cuidado detrás! ¡Estamos dando mucho calor! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la negrita esta? ¡Esto es de Dani! ¿Por qué? ¡Porque cuando ha saltado le he venido la cabeza! ¡Con la cabeza no! ¡Con la cabeza no! ¡Con la cabeza no! ¡Hola guapa! ¡Pumba! ¡Estoy muy sola! ¡Es mi guatilaxi! No sé que no viene de combo, pero... ¡Está normal! ¡Es mi guatilaxi! ¡Es mi guatilaxi! ¡Pues yo me encargo de detrás! ¡Mira bien como vienen! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Cuidado que tienes lo detrás! ¡Detrás! ¡Oh! ¡Detrás! ¡Decil, eh! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Para circularme el revés! ¡Para circularme el revés! Por favor ¿Eso que venía el otro verdugo? ¿No? ¿Ves? ¡Ay! Si ya estoy suelta! Ya estoy suelta ahí ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Tira patrón el revés! ¡Lleva! ¡Venga, para atrás! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Pero ahora no es el momento! ¡Que no te lo avance! ¡Que no te lo avance! ¡Que no te lo avance! Esperemos que no te haya oído ¡Helpme! ¡Oh, I need your help! ¿Ya? Ya ¡Toma, para atrás! ¡Venga, para atrás! ¡Venga, para atrás! ¡Venga, para atrás! ¡Tú también! Sí, pues ayúdame a mí, ¿no? ¿Nos bordes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Si es que como estamos! ¡Ay! ¡Rompecuellos! ¿Dónde estás? Me ha jatado Pensaba que tendrías frío ¡Oh! ¡Uff! Me voy a tomar por culo todo el mundo ¿Tú pones? ¡No! ¡No me voy pegando, ostia! ¡No! ¡Pero me voy a coló! ¡Punto subnormal, Wesker! ¡Joder, nene! ¡Si es que rubia tenías que ser! ¡Corre! Necesito... ... balas, ¿verdad? ¡Arriba hay un montón de moritín de mierda! ¡¿Qué mierda has hecho?! ¡Ah, no! ¡No habrá sido tú! ¡Qué raro! ¿Pero qué te crees? ¿Que yo vivo para matarte o algo? ¡Si! Totalmente, sí ¡Oye! ¡No me hagas pintar, mero! ¡Ay! ¡Me lo has quitado! ¡Ese ya! ¡Se me va! ¡Se ha tomado por culo! ¡Vas a ver todo! ¡Me he visto bajando a ese! ¡Pero vamos! ¡No! ¡Pero es para que hay una munición de rifle! ¡Sí! ¡Para dispararla con la mano! ¡No tengo rifle! ¡No tengo mal! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ah, es que voy a usar un puto rifle aquí! ¡Pero tengo... ¡No! ¡Al paso del tigre! ¡Me di en los... ¡Te pica el mojón! ¡Ahora no es momento de arrascarse! ¡Talón de Aquiles! ¡Ay! 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 ¡Cuidado que por detrás tienes unos cuantos! ¡Es bueno saberlo! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Eh? ¡No! 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 ¡No voy a enfermar a men! ¡No! ¡No! Bueno gente, este ha sido el vídeo! ¡Al fin hemos conseguido terminar la puta partida! No sé ni que puntuación tenemos. ¡Mala! ¡Mala no! ¡Una A! ¡Una A! ¡137! ¡137! ¡¿Cuántos?!